La cooperadora del CER265, Brigadier General Juan Gregorio Lajeira se llama, pero es conocido como el CER de las Higueritas, la Escuela de las Higueritas. Hace muchos años que viene con la idea de volver a reactivar el picnic que se hacía muchísimos años atrás, que consiste en una fiesta en realidad a la noche donde va la familia a compartir un rato agradable, va a venir un grupo de música a tocar que se llama El Super León, que son de la provincia de Córdoba, de la localidad de San Francisco. Ellos han estado acá para cuando la escuela cumplió 75 años, también vinieron a tocar, así que van a venir el sábado 14 de diciembre, ese es el día que se hace el picnic, el tradicional picnic, es entrada libre y gratuita, se invita a toda la familia, a los exalumnos, a todo aquel que quiera ir. Lo que sí va a haber es servicio de buffet, va a haber parrillada, así que el que quiera llevarse los cubiertos van a tener la posibilidad de comprar parrillada, va a haber venta de bebidas, de helados, bueno, cosas que puedan llegar a consumir ahí, que es, se hace a través de sacrificio, digamos, de cooperadora y de la gente que colabora porque se necesita recaudar fondos para seguir con los arreglos de la escuela, así que se reactiva el picnic que todo el mundo esperaba, porque todos los exalumnos querían hacer la fiesta en la escuela, todos pedían de volver a hacer la fiesta en la escuela, este año se hace, el 14 de diciembre a partir de las 20, 30 horas. Bien, sabemos que tiene un predio muy lindo, que seguramente toda aquella persona que quiera compartir esta propuesta va a disfrutar, ¿no? Porque Asociación Cooperadora y todos los que trabajan también para la escuela, día a día tienen que mantener ese lugar tan amplio que tienen en la escuela. Sí, así es, además ya están trabajando, todos los días hay gente trabajando y es de destacar porque lo hacen de corazón, ¿no? Y es gente que ama la escuela, es increíble como hay gente que tiene los recuerdos más lindos de esa escuela, entonces están siempre ayudando, colaborando y ahora hace varios días que se está trabajando todos los días o pintando o haciendo algún arreglo o emparejando el tejido, o cuidando las plantas que no se nos rompan en ese momento, que se cuidaron durante todo el año, así que estamos todos trabajando para poder lograr el picnic y reactivar algo que se hacía durante muchos años atrás que era tradicional. Ellos cuentan que reunía a todas las familias, inclusive venía gente de lejos y que era un picnic que se hacía grande, que convocaba a mucha gente. Bueno, este año va a ser la prueba piloto, veremos. Vamos a ver qué pasa. Muchas familias viven en la zona, ¿qué matrícula tiene hoy por hoy la escuela? Y sabemos que también, bueno, tuvieron la suerte de poder incorporar el nivel inicial, así que se ha reactivado bastante la actividad. Sí, así es, hace del año pasado que se abrió el nivel inicial, se logró que también tengan música, tecnología, educación física, que por ahí tenían con una sola docente, que era la docente del grado, así que la matrícula en esa parte del campo, dentro de todo son 10 alumnos que se considera hoy una matrícula importante porque ya no queda gente viviendo en el campo, pero ahí hay 10 chicos este año, rota mucho. El año pasado había también 11, va variando año a año. Por el momento la escuela cuenta con una matrícula de 10 alumnos, así está toda la gente colaborando, ayudando para reactivar el PINI, así que bueno. Las familias, ¿no?, de esos niños seguramente comprometidos con este evento. Las familias y la gente grande, lo que aman la escuelita, porque hay gente grande que fue a esa escuela, que están ahí, que hace muchos años que están, Raúl Tricones, Juan Carlos Giacomino, Raúl Citroni, Sergio Giacomino, están todos haciendo cosas para volver a reactivar el PINI porque quieren volver a sus antepasados, digamos. Bueno, para finalizar, reiteremos entonces el día, el horario, y bueno, va a ser ahí en la misma escuela. Sí, el 14 de diciembre a partir de las 20, 30 horas, entrada libre y gratuita, así que todo aquel que quiera ir, va a haber venta de bebidas y de parrilladas, esperemos que el tiempo nos acompañe, porque suena rural y que el tiempo nos acompañe, sí.